Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Morir de tristeza, unas pocas palabras, una pequeña frase, que señala que guarda un concepto, quizás arraigado en la mente, en la cultura, en la verdad de las personas, quien en su vida, de una u otra forma, en una u otra ocasión o circunstancia, no ha escuchado, quizás muy de cerca, o incluso ha usado ese concepto, ya le digo, de una u otra forma, por afección propia, por referencia a otra persona. Hoy en día, con esto del confinamiento por el coronavirus, los más damnificados a muchos niveles van a ser las personas mayores, que en principio van a ser la mayoría de los que van a desaparecer, de los que van a morir, pero sobre todo porque van a morir quizás de tristeza, en soledad y quizás de tristeza. Está comprobado, ya veis por ejemplo el efecto placebo, el creer de verdad en algo, el querer algo de verdad, quizás te ayude a conseguirlo, quizás tanto si es bueno como si es malo. Daros cuenta, los mismos médicos muchas veces, hay casos, ya sabéis que hay casos de todos, personas que tienen distintas enfermedades, personas que sufren distintos tipos de accidentes, gracias sobre todo a su empuje, a sus ganas de vivir, a sus ganas de saltar ese muro, esa enfermedad de superar lo que ha dejado, los rastros que ha dejado uno u otro accidente en su persona, pero gracias a su, eso, a quererlo de verdad, a querer saltar ese muro, al final consiguen salir de esa mala circunstancia, consiguen sobrevivir. Quizás la soledad que están viviendo muchas personas mayores, que en su mayoría están muriendo en los geriátricos, en los centros para mayores, asilos y demás, en todo el mundo, porque, bueno, es que la mayoría de que están así, los dejan, o sea, no van a los hospitales, no sé el concepto que hay para muchos de vosotros sobre todo esto de la crisis del coronavirus, pero, bueno, a mí me parece que aquí hay mucho más, como muchas personas, hay mucho más de lo que parece y que, bueno, quizás no se está tratando esto, no aquí en España o por uno u otro grupo político u otro, sino a nivel mundial y quizás guiados por, bueno, una razón, digamos, para uno u otro grupo, personas, élites en el mundo, que quizás van a conseguir con todo esto lo que llevaban buscando de muchas formas, aunque las personas, ya digo, no quieran escuchar todo esto. Ya digo que las personas mayores están muriendo en soledad sin poderse acercar sus seres más queridos a ellos, incluso, bueno, los entierros, los funerales, pues eso, son poco más que un... mételo dentro de la tierra o quémalo, y para descontar, hay un... eso, un velatorio digno para las personas que así lo quieren para este tipo, digamos, de situaciones, ya sabéis que hay muchas religiones en el mundo y cada religión afronta, digamos, los funerales, la muerte de una forma muy distinta, pero, bueno, hay gran parte del mundo en el que, eso, el velatorio de esos cuerpos ya, esos inertes, pues es muy importante para las personas. Pero ya digo que principalmente hay que tener en cuenta que las personas mayores quizás están siendo empujadas un poquito a morir, al margen de las afecciones que tengan del coronavirus u otras afecciones que hoy en día, bueno, de una u otra forma, ya digo, las personas mayores se están viendo afectadas tanto psicológicamente, están teniendo tanto miedo a tantos niveles, que, bueno, en realidad, viendo los datos que hay, por ejemplo, con respecto a la gripe cada año, de afectados en todo el mundo y de muertes, me pregunto si todo esto del confinamiento, sobre todo eso, para las personas mayores, se está haciendo, bueno, lo mejor posible, se está haciendo lo mejor posible en todo este tema, el tiempo dirá si todo esto lo estamos llevando de una forma correcta, ya digo, en todo el mundo, entre todos, todos ponemos nuestro ladrillo a la hora de construir el mundo, igual que en una obra de construcción, pues, cada albañil, cada fontanero, cada carquintero, cada uno pone su ladrillo para construir la sociedad, el mundo en el que vivamos, pues, lo construimos entre todos. Unos haciendo, otros dejando de que esos hagan, o impidiendo de que otros hagan. Ya digo que morir de tristeza para muchas personas este año va a ser, si no, el verdadero origen de sus muertes y aquello que le empuje un poquito a morir, verse, bueno, en sus últimos días totalmente alejado de sus seres queridos, de ese calor que solo te lo pueden dar las personas con las que, eso, por una u otra circunstancia esta sociedad también nos guía, que sean los únicos a los que nos podemos agarrar en los momentos, digamos, más difíciles. Ya digo que no sé si merezca la pena todo esto que estamos haciendo, no sé si se pueda considerar pandemia, bueno, llevamos ya desde, bueno, principios de año que se inició más o menos esto del coronavirus, estamos ya a mediados de mayo, nos acercamos, eso, al medio año, y más o menos las cifras en cuanto a muertos por el coronavirus, ahora mismo son más o menos la mitad de lo que un año normal se suele tener, digamos, por una gripe normal. La gripe A, la gripe B, matan en el mundo cada año, digamos, una media, esos son datos oficiales que podéis encontrar en cualquier sitio donde estos datos se encuentren. La gripe, claro, la gripe mata cada año unos 600, 650.000 personas en todo el mundo, ya digo, el COVID-19 hasta ahora no ha matado ni a 300.000, y estamos más o menos, eso, acercándonos a la mitad del año, bueno, todavía queda un buen tramo, pero ya digo, los afectados sí que, bueno, son muchos más en la gripe, a daros cuenta que la gripe, también el día de mañana nos podrían decir, bueno, es que este año ha venido una que es muy mortal, cualquier gripe, que venga un poquito este, que se salva un poco, que haya mutado, porque la gripe la contraemos entre el 10 y el 20% de la población mundial cada año, ya digo, el porcentaje de muertes con respecto a afectados quizás sí es más bajo que con lo del coronavirus, pero, ya digo, mueren 600, 650.000 personas, incluso ha habido, o hay años un poco excepcionales que se acercan al millón de personas por la gripe, y no se declaran, bueno, estados de sitio, toques de queda, que es lo que vivimos en el mundo, esto, bueno, nada se parece a estados de alerta, ni mucho menos, esto son estados de sitio, donde las fuerzas policiales actúan como si, tal, como si estuviéramos en un estado de sitio, y ya digo, el tiempo dirá si todo esto que estamos haciendo, todo este confinamiento, todas estas medidas que se están tomando en todo el mundo, ya digo, en unos países una cosa, en otros otra, lo que hoy es tinto en un sitio quizás mañana sea blanco, y al contrario, que nos depara el futuro, con esto que estamos sembrando, con estas nociones que estamos tomando para afrontar una crisis de este calibre, la digo, si cualquier, si de aquí en adelante, cada año hay una gripe un poco fuerte, y empiezan también eso a martillear en los medios de comunicación con eso, que hay casi mil millones de personas afectadas por la gripe, que es lo que quizás algún año ha llegado a ver, mil millones de personas, o sea, un 20% de la población mundial, mil millones o incluso más, algunos años, y no lo consideran pandemia, este, bueno, me parece que hay alrededor de unos 4 millones, 5 millones, 4 millones, 4 millones y pico de afectados en todo el mundo, y ya digo, no llega a 300.000 muertes, el porcentaje es mucho más alto de mortalidad, pero quizás estemos sembrando una base, por razones que en otro tiempo no merecían estados de sitio, estados de alerta, confinamientos de la población, que la población no pueda relacionarse, que se vayan cambiando el tipo de relaciones, el tipo de reuniones, a todos los niveles, que la gente no pueda hacer tan, bueno, tantos corritos o reuniones privadas, ya digo, por uno u otro tema, concentraciones, incluso manifestaciones, por otro lado, pues eso, a los cuenta que una simple crisis de esta lleva a algunos a lucrarse, por ejemplo, muchos centros de alimentación y demás, aunque la gente de eso, los que de verdad crean los productos, por ejemplo, como la gente del campo y demás, los pecadores, muchos tipos de personas que manufacturan productos de estos, o sea, los que alimentan al mundo directamente, los que producen esos productos, digamos, por decirlo de alguna manera, son los que están pasando las canutas, las están pasando putas en esta crisis, sin embargo, los grandes vendedores, por decirlo de alguna manera, las grandes empresas dedicadas a la alimentación, pues, a todos nos consta que muchos productos de consumo básico han subido los precios sin cortarse ni un pelo, no han, eso, tenido empatía con esa crisis mundial que se vive, y que queréis que se os diga, muchachos, pues, que aquí entre unas cosas y otras, entre, bueno, unas crisis, unas económicas, como toda esta crisis va a traer, una gran crisis económica en todo el mundo, los gobiernos se van a endeudar más aún, bueno, con esas empresas privadas que se llaman bancos centrales, el Fondo Monetario Internacional, empresas privadas que controlan a los gobiernos, como en su día se dice que hicieron los templarios con aquellos reyes que, bueno, intentaron acabar con ellos porque les debían un dinero que quizás jamás les podrían pagar y con ellos estaban siempre en sus manos, a todos los niveles, porque de seguir viviendo dinero dinero estaba en mantener su trono, por decirlo de alguna manera. Ya digo que hay muchos tipos de información sobre todo este tema, pero uno de los factores a tener en cuenta es que están sumiendo a las personas, a la humanidad, a gran parte de las personas, sobre todo a los que desconocen muchos de los temas que puede haber detrás de toda esta crisis, de toda esta catástrofe. Pues ya digo, hay muchas personas que ignoran todos estos temas y ignoran pues hasta dónde pueden llegar las consecuencias. ¿Quién se beneficia de todo esto? ¿Quién se beneficia como siempre de que las personas no hagamos corritos, no podamos manifestarnos, no podemos hacer grandes reuniones, no podamos tengamos miedo de abrazarnos tan a la ligera y besar tan a la ligera a cualquier persona, tengamos miedo de arrimarnos los unos a los otros, que haya personas que sean de primera y puedan ir a cualquier sitio y otras que sean de segunda porque bueno han tenido digamos esa enfermedad ese virus uno u otro y bueno haya un carnet médico que nos impida al que tenga esa o haya tenido esa afección quizás acudir a ciertos lugares, a ciertas reuniones, a ciertas concentraciones, ¿no? Se vaya limitando el poder de libertad de una de una u otra personas según si hayan tenido una enfermedad o no, el miedo, la tristeza en el mundo, esa falta de empatía por las personas, nuestros hermanos, esa falta de empatía que es cambiada por el miedo, por el recelo, de bueno, ¿estará contagiado? ¿me lo contagiará? Hay muchas personas que piensan así, ya digo, ¿merecerá todo esto que estamos haciendo por combatir esta, dicen pandemias, ya digo, si esto es pandemia, entonces, cada año podrían declarar pandemia cualquier gripe porque se extiende mucho más y la cantidad de muertos en realidad a pesar de las vacunas, ya nos cuentan que estamos hablando de esa cantidad de afectados por gripes y muertos por gripes a pesar de las vacunas, que sabéis que la vacuna de la gripe se la pone muchísima gente, no sé el porcentaje de personas en el muro, pero muchísima gente, un gran porcentaje, seguro, entonces, ¿qué estamos sembrando? Recuerdo, ahora mismo se me está viniendo a la cabeza cuando empezaron a patentar la vida, o sea, antes se podía patentar cualquier invento, cualquier cosa, pero la vida, o sea, una planta, una semilla, o incluso una bacteria, o sea, no se podía patentar, hasta que, bueno, alguien inventó, decía que había inventado, no recuerdo el nombre, una bacteria que se comía el petróleo, o sea, eso era para limpiar, en principio era para limpiar los mares y demás de los vertidos de los petroleros y demás, luego resultó que esa bacteria lo que se comía era todo, si la sueltan libre se come el mundo, pero ya digo, eso sirvió para que aquellos personajes que controlaran aquel tema, el de la bacteria come el petróleo, vieran, digamos, como pie a que ya se pudiese patentar la vida, a partir de entonces ya se pudieron patentar, daros cuenta que incluso el virus del ébola está patentado, una forma de la que nadie pueda, nadie que, eso no tenga los derechos de patente o el permiso, pueda investigar sobre ese virus, pueda, ¿no?, porque está patentado, o sea, el virus en sí. ¿Qué es con todo esto, muchachos? ¿Qué hay detrás de esta crisis mundial que va a venir después? Una gran crisis económica, un endeudamiento de los gobiernos del mundo comunitario, esas empresas que controlan el dinero en el mundo, el cambio de las relaciones a todos los niveles, ¿merece la pena? ¿Merece la pena encerrarse hasta tal punto que nos haga presos por estar a salvo de una cosa tan pequeña? Ya digo, muchachos, podemos morir de tristeza haciendo un símil, o podemos morir al menos alegremente, con ganas, con fuerza, con sentimientos que nos ayuden a dar ese paso con calor, podemos tener un mundo de una u otra forma, un paraíso, un infierno, muchachos, nosotros somos los creadores, ¿qué queremos crear? cada uno de nosotros elegimos, muchachos, si seguimos navegando cada uno para nuestro lado, como eso, el sálvese que pueda, construyendo cada uno nuestro pequeño, nuestra pequeña envoltura, ladrillo, pero para protegernos nosotros, en lugar de un mundo lleno de pequeñas fortalezas, donde todos nos encerremos, un mundo, podemos construir un paraíso, en el que todos seamos libres, en el que la abundancia de todo lo necesario sea una cosa común, y donde podamos alcanzar las cotas, que quizás puede alcanzar el ser humano, sin mentiras, sin miedo, sin odio, y sin tristeza, muchachos, ya hemos echado un ratillo, y eso, que somos, que soy otro tú.